Agroenzimas, en su constante innovación, ha desarrollado un grupo de tecnologías que incrementan los beneficios y resultados de sus productos. La tecnología ReactMax se fundamenta en compuestos estimulantes y cofactores, que aseguran la alta reactividad de los bioreguladores y bioestimulantes al aportar los componentes que estos necesitan para modificar a la planta, sin alterar los compuestos propios de esta y obteniendo una ganancia en la biomasa de la planta. Cuando el regulador de crecimiento es aplicado al cultivo, la tecnología ReactMax incrementa la penetración del ingrediente, ya que abre los estomas de tal forma que una proporción significativa entra rápidamente al tejido, mientras que la parte restante es estimulada a atravesar la cutícula, para llegar por ambas vías a las células del epidermis. Allí el ingrediente activo es percibido por receptores, los cuales traducen el mensaje para despertar a los genes responsables de la modificación de la planta. Una vez que se despiertan los genes, muchos compuestos dentro de la célula y en la totalidad de la planta se empiezan a movilizar para formar las nuevas estructuras, lo cual implica un gasto inmediato de recursos. Por ello se dice que los reguladores alteran la composición celular interna. Paso seguido, la planta tiene que iniciar una sobreproducción de los compuestos necesarios. Sin embargo, mientras se activa todo el proceso para cubrir esa demanda, las células proporcionan compuestos ya formados. Cuando los productos son acompañados de la tecnología ReactMax, esta aporta a las células los compuestos que necesitan para activar el cambio que induce el bioregulador, evitando que la planta en general tenga que sufrir la carencia inmediata que conlleva el proceso. Como resultado, el efecto de bioregulación es más consistente y hay mayor ganancia en la biomasa de las plantas. Agroenzimas. Hacer de tus sueños una historia de éxito.